Quiero estar arriba, todos los míos también Y yo dije que mierda podemos hacerla como nosotros, no hay nadie Solo he puesto pa'l efectivo, porque el dinero es poder Pero mi lealtad no se compra, cierra esa boca que hoy te toca aprender Money, rocks, tengo el plan, desean el mal Pero solo yo se tiran pa' atrás, lo mandamos a lavar Tu ganga aquí nos da, mi equipo don't stop Hicimos un poco y queremos más, 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 más Money, rocks, tengo el plan, desean el mal Pero solo yo se tiran pa' atrás, lo mandamos a lavar Tu ganga aquí nos da, mi equipo don't stop Hicimos un poco y queremos más, 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 más Ni yo como te lo explico, a la música fornico Suena pegajoso como triple, ella me busca, soy su tipo Violento como full metal jacket, está hablando como en termos del mate Recordado en este lugar pequeño, si lo dice en otro lado puede ser que te mate A veces llama Hotline Bling, exclusiva como B.T. ¿Quieres A.P. o M.A. Rich? ¿Vos dos babas por esa mala bad bitch? No puede sonar así, ando suelto con Tommy G's Por Waskos con White Pree, ella viste Tommy Jalfi García Blay, además te cobro el triple, de barrio haciendo el ticket Como barrio en Huachocopi, wey, pero los no son pito, son fantiti Che, me gusta su culo y su snicker, me gusta que fume y se achine Una mala la quiero de teacher, y estos giles me dio alto fin Ellos quieren subirle a todos los volúmenes que tengo un par de verdades que decirle a estos cabros Me pa' que jodas un rato y firmas un contrato pa' que no falte conmigo en el plato A veces dejo de lado lo que amo, pero nunca olvido que me di una mano Yo no miro menos por los malos pasos, por eso hoy cara se pone en reclamo Nunca vamos a bajar un ciber para sobresalir Nunca he visto la muerte para en tu cara haciéndote click Por lo mío voy hasta el final, y no digo lo mismo de ti Qué vergüenza para tu mai, acá lo hacemos for real, for real Ah, que voy a hacer corto el beat, pero estamos ni ahí Palacio en Kira, sesiones, Camila tomando los controles, capítulo 1234 Me siento viviente Godzilla, ella es una flora vaguida Los malos va por los basureros que lo que desea todo se multiplica De flow con mi hermano tengo pila, yo no adictivo como esa pila Acelero pa' quedar primero hasta que estemos comiendo cabos de risa Ja ja ja, dejemos el espacio a los que vienen New C-show, New C-show, New Cap, todo nuevo todo el año Oye, era mentira lo de antes por si acaso, capítulo número 7 Palaces, White Pre, West Coast Yeah Oye, corta el beat No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.